¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en el momento Beethoven de la semana y en esta ocasión les voy a presentar una serie de variaciones excepcionales de Ludwig van Beethoven. Estas variaciones 33 son conocidas como las variaciones Diabeli, basadas en un tema original de Anton Diabeli, quien fue un copiador de música reglista para la casa Steiner de Viena y que también era compositor. Un compositor nada importante sin lugar a duda, pero Beethoven toma un vals en do mayor y del cual surgen 33 magníficas variaciones. Para el director de orquesta alemán Hans von Bullow del siglo XIX, estas variaciones eran las más grandes variaciones que se habían escrito en toda la historia. Algunos críticos musicales como Sir Donald Tovey, inglés, decían que estas variaciones contenían un microcosmos de toda la obra beethoveniana. Y es cierto que también Beethoven nos muestra sus inclinaciones musicales a lo largo de esta obra. Por poner un ejemplo, decoraciones estilo Bach, doble fuga estilo Händel, elegancia y humor al estilo Mozart. Pero todo ello ha pasado por el propio estilo Beethoveniano, lleno a veces de tensión, de fuerza dramática, pero también de una cierta elegancia clásica, una cierta bonomía o espíritu humanista. Estamos hablando de una obra de casi una hora de duración. No la podemos escuchar en fragmento, así que te recomiendo encontrar un momento para poderla disfrutar de principio a fin. El día de hoy, en manos del gran pianista ruso, Nikolai Demidenko. Demidenko vino a Monterrey hace unos cuantos años, más de 10 años atrás, y me tocó a mí el honor de traerlo precisamente, incluso de choferearlo. Pianista magnífico de esa escuela rusa, potente, única, obviamente en la sonoridad, también en la caracterización de las piezas. Y vamos a escuchar aquí un Beethoven, pues muy rusificado, si me vale la expresión. Pero de que va a ser una experiencia dramática, lo va a hacer. Espero que la disfrutes tanto como yo, y espero tus comentarios. Hasta pronto.